Bueno, qué bueno. Pues regresando a la pantalla chica. Uy, súper nerviosa, la verdad es que no dormí nada. Sí, caray, muy emocionada porque me reencuentro con muchísima gente a la que quiero, con quien ya llevo años trabajando. Entonces, me siento muy feliz, muy arropada por un elenco padrísimo, con una energía súper positiva, con un compañero protagonista también, con excelentes referencias, con una productora muy humana, así que, como en casa. Y una telenovela que tendrá temas actuales, ¿no?, de empoderamiento de la mujer, que la voz de ella se escuche, ¿no? Así es, bueno, Giselle siempre ha buscado temas fuertes, temas actuales, temas reales. Creo que contamos historias un poco para que la gente se olvide de esa realidad que a veces es más cruda que una novela. Sin duda la estamos viviendo, ¿verdad? Pero también como para dejar esos mensajes positivos, porque si muchas veces no le puedes ahorrar los golpes a los niños, a veces podemos aprender del laujeno. Y yo creo que en estas historias muchas generaciones, no importa de qué edad, pueden aprender de los ejemplos que se presentan en estas historias y que claramente van a ver cuáles son las consecuencias de los hechos. Mi personaje, Elisa Cantú, una mujer muy guerrera, es la más valiente de las protagonistas que he hecho, ama a su familia por encima de todo, no confía en nadie, desde el inicio se lleva una de las decepciones más grandes que le podrían haber hecho a su corazón, lo cual la vuelve un poco dura y en esta historia, que digo que es una protagonista típica, no empieza queriendo a ese hombre que va a ser el amor de su vida, sino empieza odiándolo. Así que por eso es muy divertido esta nueva manera de contar. Oye, con este cuerpazo que te vemos tan delgadita, pues ya queda atrás ese rumor de que ya venía Rulito o Angélica en camino. Viene Rulita, viene Rulita pero adentro de Ruli. Sí, ahorita el único que se puede embarazar es él, ya vieron qué panzón está, anda con antojos, insoportable, casi no duerme. Oye, qué padre que lo hayan tomado con ese humor. Sí, la verdad es que sí, o sea, fue absurdo que publicaran eso, yo no sé si se les cayó una nota o qué pasó, pero es completamente absurdo. Y el que son seis años, seis años de aprendizaje, pero sobre todo de amor y respeto. Así es, así es. Seis años en los que nos hemos visto crecer, en los que nos hemos visto evolucionar y sobre todo que nos respetamos como individuos y a la hora de compartirlo todo es mejor. Porque si tú estás bien y tú eres feliz, puedes hacer feliz a alguien más. Oye, vemos también las fotos que publican en su Instagram, por ejemplo, nos acordamos mucho de esas que se tomaron en la playa, donde tú le tapas con un envase de pasta de dientes esas partes íntimas a Rulli, o cuando te está cargando, no sé si tú lo cargas a Rulli a ti cuando estás haciendo ejercicio. Ya vieron cómo lo aguanto. Y en esa playa estuvimos recogiendo mucha basura, muchísima. De hecho yo levanté más que él. No se vale. Sí, siempre que vamos se desesperan los que van conmigo a la playa, porque yo agarro una bolsa y me pongo a recoger la basura. O sea, pero siempre es como un mal que me enseñó mi papá hace mucho tiempo, que ahora es un bien. Hoy en día es absolutamente necesario hacerlo. Así que fue un lindo mensaje con una parte chistosa. ¿Cómo es Rulli? Claro, y también lo veíamos en ese video donde desmentía lo del embarazo, que sale con el cabello, de coletas y el cabello. ¿Qué tal jotea mi amor, verdad? Jotea divino, sí, lo amo. Sí, agarrándolo con humo. Estas historias y es muy importante la conciencia ecológica también. Es que sí, totalmente. Hoy en día el planeta ya no es el mismo y nos lo estamos acabando a una velocidad que da terror de verdad. Y uno de los paraísos más bonitos que tenemos en México también se está yendo entre los pies con tanta basura. Si Ancan está lleno de basura. ¿Y Angelique viene el Día de la Mujer, va el 9, van a trabajar o cómo quedaron con la producción? Todavía no lo sé, pero como producción exactamente no sé cómo se va a resolver. Pero sé que Televisa está apoyando a todas las empleadas y ese día los empleados van a tener que hacer nuestros quehaceres. Así que a ver cómo les va a los muchachos. Pero creo que es eso, como en todas las empresas, como generar un poquito de conciencia de la gran labor que hace la mujer, la sensibilidad que le ponemos a... Pues no sé, no podemos competir con los hombres, pero simplemente somos distintos. Y más allá de lo que pasa en el trabajo es... Imagínense un día sin nosotras, ¿no? Está cañón. Por ejemplo, sí, pero pues sí, hoy en día las noticias están muy rudas. Lo que decía yo, no sé si antes no nos dábamos cuenta, no pasaba, éramos ignorantes o ahora hay más manera de enterarse de las cosas que suceden. Realmente es lamentable, uno ya tiene miedo de salir a la calle y pues... Esta historia, este nuevo día, este nuevo proyecto es como una oportunidad de hacer algo por la gente y poderlos reunir en casa y que se sienten a ver algo que les alegre el corazoncito. Angelique, ¿te tocó vivir a ti alguna vez el acoso o el machismo? Sí, muchas veces, muchas veces y la verdad es que sí, son sensaciones de humillación terribles y que afectan un montón, pero lo que decía hace un rato es que más allá de volverme la misma porquería que recibo es cambiarlo a un coraje para ser mejor persona cada día, sin duda. Oye, por último, de mi parte, Angelique, ¿cómo tomaste el Photoshop que te hicieron en unas fotos donde te mostraron aparentemente desnuda? Sí, pero me hubieran puesto más pompas. ¿Qué tal? ¿Qué bárbaros, verdad? Sí, de unas historias de Instagram, ni siquiera fueron fotos de historias, o sea, de video hicieron el Photoshop. Muy raro, no sé por qué, pero les quedó bien, les quedó fine. Hasta mi papá dijo, ¿qué haces, encuerada, en un yate, publicándolo? No, papá, claramente no soy yo. Bueno, no, sí, claramente soy yo, pero borrada. Entonces... Sebastián acaba ahí. Sí, Sebastián me dijo, pero tú no estabas haciendo el yate. Le dije, no, mi amor, acuérdate. No, no es cierto. No, no es cierto. Por eso, por eso. La parte picosa, pues obviamente, muchas y muchos, pues, elogiaron el derrior de Sebastián y pedían el frente. Le dije, ahí les va el frente, pero... ¿Qué tal? La verdad es que ni lo tramamos. Cuando se tomaron esas fotos, ni siquiera lo pensamos, no, no estábamos planeándolo. Así que, fue muy chistoso. ¿Qué vendrá ahora en las historias, mujer? ¿En las historias? ¿De qué? De las que ustedes suben. Ah, pues ahora van a haber mucho imperio de mentiras. Estoy muy coteta, porque ahorita ya... Es más, vamos a hacer un en vivo. No, no es cierto. No, pero sí, me gusta el hecho de que estamos trabajando poderle compartir al público y el hecho de que también vamos a estar en un proyecto que va a estar próximamente al aire. Nos va a retroalimentar mucho la energía que nos da el público. ¿Y ustedes? Aquí tú tan relajada, ¿van a cuidar más tú y Sebastián el contenido de sus historias o esto? ¿Para no ser víctima de estos maldosos? No, no. Muy bien. Gracias. A ustedes. Gracias. Y ustedes van a tomar una foto con...